En los días pasados logramos la certificación en nuestro sistema de gestión en control y seguridad BASC, certificación nueva en la versión 5, con unos nuevos requisitos, con un alto componente en la gestión de riesgos, tuvimos una auditoría para evaluar la conformidad por parte del BASC Capítulo Caldas, en la cual salimos con cero no conformidades y logramos así la certificación en esta nueva versión. Para la licorera es muy importante esta certificación porque lo que está garantizando con ella son unos procesos comerciales seguros. La licorera, como ustedes saben, en este momento está buscando una ampliación comercial, nuevos mercados nacionales e internacionales y es fundamental para nosotros tener un comercio seguro, unos procesos logísticos seguros, unas relaciones muy buenas con nuestros asociados de negocio y garantizar que todas las operaciones alrededor de la industria licorera de caldas son operaciones seguras y operaciones lícitas. Eso es lo que busca esta certificación. El cambio de versión trae unos nuevos requisitos, trae un componente de gestión del riesgo, es mucho más fortalecido que la versión 4 o la versión anterior, es mucho más estricto en algunos requisitos para las compañías que tenemos contacto directo con la carga. Nosotros como exportadores tenemos contacto directo con la carga en todo nuestro proceso logístico, desde la recepción de nuestras materias primas, el proceso de producción, el almacenamiento de nuestro producto terminado y el despacho del mismo hacia los mercados nacionales e internacionales.